Bueno, hay un hecho interesante o curioso, por lo menos, para verlo un ratito. En una ordenanza del año 81, 1981, la provincia franciscana argentina dona al municipio de Córdoba el solar que forma parte de la plazoleta que está ubicada en la calle Buenos Aires y Entre Ríos. Ahí enfrente de la iglesia, que hay una iglesia en la esquina, en la esquinita que hay una placita chiquita. Bueno, la comunidad franciscana la dona, lo dona la municipalidad, por tanto, por otra ordenanza, la municipalidad la incorpora como espacio público. Por ende, esa esquina, esa plazoleta, es un espacio público. ¿Qué pasa con los vecinos ahora? Mira, hace un año y pico, dos años, que se están quejando porque la plazoleta, esa es, ahí está, esa plazoleta permanece cerrada, la cierran y la gente no puede entrar, siendo que es un espacio público. Entonces hay quejas de todos los vecinos y hay una comisión que desde mediados del 2017 ya están reclamando, lo habían hecho también en el 2015, pero ahora de manera insistente dicen, bueno, no, esto es una plazoleta pública. ¿Por qué le tienen que poner llave? ¿Por qué la cierran? La plazoleta se ha llegado, mínimamente en los horarios diurnos y parece ser que cuando no hay actividad escolar o los domingos, fines de semana, se cierra y los vecinos de la zona protestan por esa cuestión. El tema es que ha llegado al Consejo Deliberante con toda esta documentación, a mí me llamó la atención porque obviamente existió una donación. La plazoleta, fíjense, es del año 1500, del 11 de julio de 1577, mediante el cual se afectaron con destino a plazas 220 pies de ancho por 500 pies de largo sobre la actual Entre Ríos, en la manzana comprendida entre dicha arteria y la hoy Buenos Aires de Tuzangoy Corrientes. ¿Tendrá alguna razón de cerca? Bueno, en aquel momento los franciscanos lo donaron y la municipalidad lo aceptó y la maneja la comunidad como quiere, que es lo que reclaman los vecinos, que eso es un espacio público, que aceptan que de noche se cierre, pero que de día no. Bueno, y hay un litigio y yo la verdad que siempre he creído que eso formaba parte de la iglesia. Sí, y por eso lo cerraban. Claro, que por eso lo cerraban, por eso estaba protegido con las rejas, pero resulta ser que hay una ordenanza del 81 que lo transfiere como espacio público. Bueno, después lo vamos a ver a eso de qué se trata. Una cosa interesante, si se quiere, para conocer el valor histórico de eso y que uno no lo tenía incorporado como una plaza. Y es efectivamente una plaza a una cuadra de la Plaza San Martín.